Gracias, gracias Carolina, Geryan, Fulvio, un gran placer tenerte acá, como siempre cada vez que viene a visitar. Bien, miren, el sábado 12, recién pasado sábado 12, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, celebró sus elecciones internas para elegir el Consejo Superior del Ministerio Público. Desde el punto de vista legal, constitucional, primero, la Constitución establece qué es el Consejo y cuál es la conformación del Consejo. La ley 133.11 establece el método, el mecanismo de elección, el tema de la representación. Realmente lo que se intenta con el Consejo Superior del Ministerio Público es precisamente tener una representación de todo el Ministerio Público a través de los cargos que constituyen la institución y que esa entidad sea la que se encargue de la dirección, del control y dirección. Realmente, el Procurador General de la República es la cabeza, es quien lleva el timón de la institución como tal, pero no la dirige en su totalidad, sino que él debe contar con las decisiones del Consejo Superior del Ministerio Público. El día sábado, mandé una foto ahí, si la pueden abrir, por favor. El día sábado surgieron estos cuatro miembros de la falta uno, lo voy a explicar por qué. Ahí está Ángel Darío Faval, Jonathan Baró, María Rosalba, que todos son miembros ahora del Ministerio, del Consejo Superior del Ministerio Público. Este muchacho de arriba, el de la parte superior izquierda, es el representante de los fiscalizadores, no me acuerdo el nombre de él. Rosalba representa a los fiscales, Jonathan Baró, Jonathan Baró representa a los procuradores y Darío Faval representa a los fiscales. El de arriba, no sé cuál es su función realmente, porque entonces hay uno que falta, falta el representante de los procuradores adjuntos de la República, porque hubo un empate, cosa que nunca había ocurrido, pero hubo un empate entre una joven de nombre Armi Ferreira y Rodolfo Espiñeira. Yo me inclino por Armi, porque Rodolfo tiene ahí 16 años, siendo en una época E, después lo deja, luego vuelve. Ya yo pienso que Rodolfo Espiñeira es un dinosaurito que hay que ir apartando, porque definitivamente deben entrar gente con otras mentalidades, con otros criterios, como por ejemplo el caso de Armi Ferreira, que es una muchachita muy bien formada, formada en España, en varios temas del área penal, y además una muy buena procuradora adjunta. Lo que quiere decir que el Consejo Superior ya se designó, ahora habrá que ver el desempate que se pueda producir, no tengo idea porque el Ministerio Público no tiene reglamento electoral y no sabemos qué pasaría en caso de un empate, si se iría de nuevo a una elección, que sería lo más correcto porque no habiendo, sería interesante ir a una elección y que en esa elección, pues, se decida finalmente quién es, no que lo decida el Consejo que ya ha sido formado casi en su totalidad, como supe que alguien planteó. Lo correcto fuera que se fuera a una elección, porque no hay un reglamento electoral, no hay una ley sobre la cual basar una decisión de esa naturaleza. Ahora bien, ¿cuál es mi preocupación y cuál es mi deseo? Me preocupa que ese Consejo Superior del Ministerio Público pudiera convertirse en lo que han sido los anteriores Consejos Superiores del Ministerio Público, un cheque en blanco del Procurador General de la República. Ningún consejo de lo que hemos tenido en el Ministerio Público ha servido para nada. ¿Pero cómo hace un cheque en blanco? No, no, que hacen lo que el Procurador diga. Todo el tiempo ha sido, ninguno ha servido para nada. Son reuniones, lo convocan de hora a hora, ellos van a ver qué es lo que el Procurador quiere y ya. Va a firmar esto y firman y punto. Eso indudablemente que no ha servido como la ley previó o se planteó en principio que el Consejo Superior del Ministerio Público sirviera para dirigir el Ministerio Público, para que los miembros trajeran propuestas, planteamientos y esos planteamientos sirvieran para mejorar. Porque la idea de que haya un fiscalizador representando a los fiscalizadores o un fiscal representando a los fiscales o un procurador también en la misma actitud frente a los procuradores generales de corte, la idea es precisamente que cada sector dentro del Ministerio Público tuviera una representación y que los problemas típicos de cada sector fueran llevados ahí para buscarle solución. Pero eso no ha servido. De hecho, hay un Ministerio Público que se atrevió a no querer firmar una propuesta, un planteamiento que se hizo que luego resultó ser una decisión del Consejo, porque él no estaba de acuerdo y lo planteó y bueno, y ya nada, él lo sacó. Entonces, todos los consejos se han convertido en eso, en un cheque en blanco del procurador. En este momento nosotros tenemos un equipo en la Procuraduría, encabezado por Miriam Germán, que no tiene un proyecto político. Miriam no es una política, Miriam no es una mujer que tenga proyectos políticos, ni mucho menos porque los anteriores sí lo tenían. En una mayor o menor medida, todos los procuradores que han estado ahí tenían un proyecto político o personal o un proyecto político de otro que ellos tenían que impulsar. En este caso, ese consejo, ese consejo, y que no me digan a mí que fulano es, no, no. Ese consejo, si la procuradora quiere que el consejo funcione como debe funcionar, tiene que dejarlo hacer. ¿Por qué? Porque en definitiva el consejo tiene que cumplir su cometido que no lo ha cumplido todavía. El Consejo Superior del Ministerio Público no puede ser un cheque en blanco. Ojalá, y esta vez, como tenemos a gente con una conciencia diferente, una procuradora que no tiene un proyecto personal en lo político, en lo social, sino que su trabajo es servirle a la nación a través de las funciones en las que ha tenido. Ojalá y el Consejo Superior del Ministerio Público funcione para lo que realmente se creó el consejo, para hacer lo que necesariamente tiene que hacer un consejo de esa naturaleza. Auguro éxito a estos amigos, excompañeros del Ministerio Público que fueron elegidos. Allá hay gente que me toca muy de cerca, como el caso de Faval, que tengo un gran aprecio. Él es el procurador fiscal de Baní. Y quiero, verdad, que el Ministerio Público desarrolle y que se tome mucha atención con la escuela del Ministerio Público, cuya calidad ha ido bajando drásticamente. Muchas gracias y pasen buen día. Muy bien, muchísimas gracias, amado José Rosa. En este momento conectamos con WhatsApp y los amigos televidentes. Vamos a ver qué nos dicen.